Miles de migrantes continúan llegando a la frontera, más de 3.000 diarios solo en Arizona. Esto tiene a las autoridades fronterizas al borde del colapso, según el representante republicano Juan Ciscomani. Ambas bancadas buscan cómo restringir en gran medida el proceso de asilo y de reunificación familiar por motivos humanitarios, utilizados por miles de personas para permanecer temporalmente en Estados Unidos, mientras sus solicitudes son tramitadas. El proyecto incluye varios puntos que reforzarían la seguridad fronteriza. Da más recursos a los agentes, a poder contratar más agentes, a poder agregar tecnología que los agentes pueden usar. También lo que hace es, cambia el criterio que se está usando para poder buscar asilo. Por su parte, el congresista demócrata Raúl Grijalva dijo que está listo para trabajar con la administración para aliviar la presión sobre las comunidades de Arizona afectadas por la actual crisis humanitaria y aprobar la legislación necesaria para reformar un sistema migratorio que no funciona. El único camino a seguir es un paquete complementario que aporte recursos para gestionar la crisis y una reforma migratoria integral y profunda. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA, rechazó la intención de un grupo bipartidista de senadores que considera severas restricciones al sistema de asilo en Estados Unidos y otros programas migratorios. Nosotros absolutamente necesitamos cambios a nuestras leyes migratorias. Necesitamos más recursos en la frontera y en el interior, en las ciudades. Pero hacer cambios en las políticas en medio de discusiones de presupuesto y a puerta cerrada no es la manera de hacer políticas humanas. La abogada Kelly dijo que así como se necesitan recursos en la frontera, también se necesitan más jueces de inmigración para agilizar los casos. Paula Díaz, Voz de América, Washington.